Sí, Banco presenta. Siete con cuarenta y siete, ya estamos en nuestra sección Sí Banco, y tengo en la línea telefónica a mi querido compañero y amigo Juan Musi. Juan, ¿Quieres que te mandemos una brigada rápidamente ahí a asistirte en el percance? Gracias, Pascal, mira, pues ya tomarlo con filosofía. Una ponchadura, ¿Verdad? Ya viene camino, te agradezco, pero este, todo bien, mi querido Pascal, gracias por interesarte por mí. Bueno, una ponchadura nada más, ¿Verdad? Así es. Bueno, pues esperemos que se arregle pronto, querido Juan, oye, pues, están pasando cosas, vaya que están pasando cosas, están cayendo los Yo te quería platicar, Pascal, porque como bien dices, pasan muchas cosas, te quería platicar, pues, de esto que me parece, y ayer escribí a mi artículo sobre esto, lo peligroso, y le llamaba yo lo que es jalarle los bigotes al tigre, de esta consulta que se va a hacer en torno al aeropuerto, por el mensaje tan negativo que le mandamos a los mercados, que le mandamos a la comunidad internacional, donde esta consulta, que además entiendas anticonstitucional, no tiene validez oficial, etcétera, etcétera, más el dinero que se va a gastar, arroje un no, de verdad lo van a detener, de verdad vamos a asumir el costo y todas las consecuencias que puede traer después una cancelación de esta magnitud, me parece muy peligroso el juego, me parece que puede mandar una señal pésima, marcar el inicio de un sexenio pésimo, y de verdad, no lo digo por alarmista, pero al final de cuentas los mercados y todo este mundo del dinero y las variables macroeconómicas está relacionado íntimamente con la confianza y con la certidumbre, mi querido Pascal. Pues sí, y y cuando uno ve el entorno, cuando ve qué está pasando con las bolsas, cuando ve qué ocurrió con Italia, qué ocurrió con Argentina, las advertencias del Fondo Monetario Internacional en su reunión en Indonesia, pues todo eso junto, si si le pones una mala decisión, una decisión que vaya en contra de la confianza de los mercados en la consulta que se planea hacer del veinticinco al veintiocho de octubre, pues preocupa, ¿No? Pues sí, me preocupa muchísimo todo el tema, y de veras, ojalá y no salga, ¿No? Porque si de verdad se atreven a hacerlo, es mucho el dinero que se va a perder de lo que ya se invirtió, hay dinero de los trabajadores que está comprometido ahí, hay créditos de la banca que pudieran poner en situación vulnerable a ciertos bancos. Sí. Y evidentemente poner en riesgo variables más allá de esto, que tengan ya que ver con la calificación crediticia del país, que pueda detonar una salida de capitales, una subida en el tipo de cambio, subidas en las tasas de interés, o sea, creo que están menospreciando el mensaje que se puede mandar ante una negativa de este tamaño. A ver. Por otro lado, Pascal, es que no puedo dejar de comentártelo, pues lo que pasó ayer en las bolsas, tratar de explicar y desmenuzar brevemente lo que está pasando en Estados Unidos, la apertura hoy pinta también sumamente negativa, los futuros antes de la apertura ya están más de trescientos puntos abajo, y si me permites brevemente tratar de transmitir lo que estamos viendo y lo que está pasando, pues yo diría que esto ya se venía gestando, el tema de ver una economía norteamericana tan fuerte, con variables y con indicadores sólidos, que puede estar en riesgo de sobre calentarse, empezó a subir las tasas de interés, a subir las tasas de interés, primero la reserva federal, pero también el mercado de bonos, la tasa de diez años, Pascal, ha tenido un alza impresionante en los últimos quince días, se ha subido más de veinticinco centésimas, que para ese bono. Sí. Es muchísimo, Pascal. ¿Ha subido de cuánto a cuánto? Dos setenta y cinco a tres. Pues mira, de estar pegado al tres, ligeramente abajo del tres, se ha ido a tres veinticinco, Pascal. Tres veinticinco. No, o sea, si lo agarras hace tres semanas, la subida ha sido de treinta décimas. Sí. Sí, sí ha sido muy muy fuerte, muy pronunciada esta alza del bono del tesoro de diez años. Sí. Y esto lo que te provoca es una migración de activos y de dinero hacia Estados Unidos. Sí. Que se refugian en dólar norteamericano, pero además se refugian a una mejor tasa. ¿Y por qué aumenta la tasa? Pues ante la amenaza también de que la Reserva Federal va a seguir subiendo tasas, seguramente en diciembre también lo hará, y se habla también de que el año entrante, pues había quien decía subiría dos veces, tres veces, cuatro veces, ya se está pensando que el año entrante pudiera subir cuatro veces la tasa de interés. Entonces es una migración natural en la que sale dinero de distintos países del mundo para regresarse a Estados Unidos. Obviamente venden todo, venden bonos de emergentes, bolsas de emergentes, y lo que pasó ayer es no solo alcanzó a los emergentes y al mundo exterior a Estados Unidos, sino que pues mucha gente que ya ha ganado mucho dinero en las bolsas, sobre todo en las acciones tecnológicas que fueron las más afectadas ayer, también buscan un cambio y un refugio más seguro, por varias razones, te diría, entre ellas, ya ganaron mucho dinero, la bolsa lleva muchos años dando mucho, en segundo lugar, pues la renta, fíjate, está ofreciendo un rendimiento muy atractivo, sin el riesgo de la bolsa, y tres, pues hay quienes tienen miedo o temores a que pudiera venir una recesión y que esto estuviera marcando el comienzo. Aprovecho para decirte, nosotros creemos que eso no va a ocurrir. Creo que la información fundamental y la economía norteamericana está muy sólida y está fundamentalmente bien, y de hecho, ahora que empieza la temporada de reportes de las empresas que cotizan en bolsa, creo que esto que estoy diciendo, se podría confirmar, Pascal, o sea, vamos a seguir viendo números sólidos, empresas rentables, empresas dejando utilidades, y pues esta es la mayor justificación detrás del alza de las bolsas, pero pues hoy pinta también complicado, hoy pinta también a que se va a sobrevender, y bueno, pues yo mi consejo hoy a ti, al auditorio, es pues aprovechar estas bajas para posicionarte, para entrar, porque creo que esto no debería de ser ni marcar el inicio de una crisis a una rezación más profunda. Pues muy bien, Juan, y cuéntanos dónde te puede localizar nuestra audiencia, pues para aprovechar la experiencia, si banco, en estos momentos de incertidumbre. Pues sí, asesorarlos y llevarlos de la mano, porque no nada más se trata de invertir en dólares, sino también en qué, qué comprar, y ahí es en donde creo que entra evidentemente nuestra asesoría, creo que vale la pena también entrar y participar en nuestro fondo de euros, en la parte de bolsa en Europa, y evidentemente pues también estar líquido en pesos, Pascal, este, hoy las tasas en pesos te pagan un muy buen premio, incluso por arriba de inflación, tasas reales que superan los tres puntos porcentuales. Sí. Les pido, nos llamen y se acerquen a nosotros en el once cero cero quince ochenta y seis, poniendo el cincuenta y cinco, once cero cero quince ochenta y seis, y quienes quieran hacerlo, buscarnos por la vía del Twitter, en arroba C y Somoza Musi, y pues les recuerdo que tenemos cobertura prácticamente nacional, no nada más se trata de un tema aquí en Ciudad de México, Guadalajara, y Monterrey, sino pues que tenemos alcance también a muchas otras ciudades en la república, mi querido Pascal. Pues Juan, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, y que pues rápidamente se arregle esa ponchadura y puedas seguir tu camino. Aquí le echamos ganas a este difícil comienzo del día, mi querido Pascal. Bueno, te aprecio mucho que hayas estado con nosotros, gracias, un fuerte abrazo. Otro, cuídate mucho Pascal, buenas. Gracias, ahí está Juan Musi, pues, tremendamente profesional, Juan, a pesar de del percance en el camino, cumpliendo con la sección, la verdad es que se agradece un fuerte abrazo. Siete con cincuenta y cuatro, vamos a una pausa, regresamos enseguida. C-Banco presentó.